Bueno, señores, ustedes saben que este domingo se celebra el Día del Amor y la Amistad. No hay necesidad de aglomerarse, no hay necesidad de hacer fiestas, pero sí de demostrar lo que sentimos. Y hacerlo todos los días. Dios mío, uno se puede beber un vinito con su pareja, tranquilo. Y a los amigos. El que no tiene pareja con el amigo. Y llamar a todos los amigos y mandar muchos mensajitos por WhatsApp, porque eso nos alegra la vida y en estos momentos todo es necesario. Así es que Pito, don Pito Mota, por supuesto, decidió que la cápsula del día de hoy, estamos en el mes de la patria. Y él ha estado haciendo muchos trabajos sobre la patria. De hecho, tiene unos trabajos muy interesantes sobre las mujeres que fundaron la patria y que también se inmolaron y que fueron igualmente importantes que muchos de los hombres que tomamos como los referentes en el mes de la patria. Pero él decidió que él iba a ser uno sobre la palabra amor o sobre el idioma español y las palabras más importantes del mismo, que tienen mucho que ver con el sentimiento universal, el más poderoso, el amor. Veamos. Estamos en el mes de la patria y en el mes del amor. Vamos a descansar un poquito de la patria y vamos a hablar del amor, pero amemos a la patria. Este bendito idioma, el español, tiene cosas raras. ¿Se ha fijado usted que las palabras más significativas de nuestro idioma tienen cuatro letras y todas tienen que ver con el amor? Dios Vida Papá Mamá Hijo Hija País Grandes artistas le han cantado a este sentimiento. De aquí, nuestro inmenso Rafael Solano, autor de ese himno titulado Por Amor. Y queremos hoy citar los versos de la cantautora chilena Violeta Pazza, quien en su canción Volver a los Diecisiete, dice esto del amor. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, acoge a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Señores, no se equivocó quien dijo que el amor es el sentimiento más fuerte que puede experimentar el ser humano. Es más, el amor es más fuerte que el dolor. Maravilloso este poema de Violeta Pazza sobre el amor y qué curioso, ¿no? Que las palabras más importantes tengan tan solo cuatro letras. Ahora vamos a despedir. Me encanta la faceta romántica de Don Pito. Sí, Pito, sí, sí, sí. Muy especial. Lo que vamos a ver de Pito en este mes y en el mes que viene, esto cada vez más popular, Pito Mota, que está sorprendido con la receptividad de la gente a esta cápsula del curioso Don Pito.